Una reluciente fortuna de oro se encuentra en lo alto de la Torre del Castillo. Una escalera desvencijada conduce hasta allí, pero cuidado. Le faltan muchos escalones, impidiéndote llegar hasta la cima de la torre. Debes subir ocho tramos de escalera en espiral para ayudar a Donald a obtener el tesoro. En cada tramo faltan escalones y hay una pregunta. Solo tu conocimiento sobre el reino de Disney puede reparar mágicamente los escalones y evitar que estos se derrumpen. Contesta las ocho preguntas correctamente y el tesoro será tuyo. Pero si se te acaba el tiempo, toda la escalera se derrumbará y el tesoro se perderá. ¿Listo para empezar a subir? Entonces presiona Enter. En el libro de la selva, ¿quién es el líder de la manada de lobos de Mowgli? ¿Rama, Aquila o Bansai? ¡Correcto! Vas en camino a la cima. Quedan siete preguntas. ¿Cuál de estos reyes colecciona juguetes? ¿El sultán, tritón o Mufasa? ¡Genial! ¡Seis tramos más para llegar al tesoro! ¿Quién es la madre de Simba? ¿Shensi, Sarabi o Nala? ¡Vas muy bien! Solo quedan cinco tramos de escalera. ¿Quién puede conceder deseos? ¿Campanita, el genio o Quasimodo? ¡Sí! Estás a medio camino. ¡Sigue adelante! ¿Quién era humano antes? ¿La señora Potts, Simba o Flounder? ¡Grandioso! ¡Tres tramos más y el tesoro es tuyo! ¿Quién derrotó a la Hidra? ¿Aladín, Bella o Hércules? ¡Casi estás en la cima! ¡Sólo faltan dos tramos más! ¿Cuál de estos personajes no vive en la jungla? ¿Balú, Raja o Shirkán? ¡Lo haces de maravilla! ¡Queda una pregunta! ¿Quién es el gato de Gepetto? ¿Fígaro, Lucifer u Oliver? ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo! ¡Felicidades! Ahora, como un premio especial, goza esta caricatura de Disney. ¡Suscríbete al canal!